Están los restos de Auchito Gil Vamos a dejarle una ofrenda muy especial para mí Por haber pasado el 2020 que pasamos Voy a dejarle mi placa de YouTube Pero un montón de gente se muere por tener una de estas Pero el año pasado fue durísimo y yo estoy bien Y fuera de juego se la voy a dejar No es que después me voy y la agarro La dejo acá, queda acá Chau flaquita Queda hacer buena noche Hola amigos, mi nombre es Maura El Barracín Y miren esto, antes de arrancar La gente de Arteskin me hicieron este juguete Azcala con la manada que se cayó ahí Pero miren el lindo juguete Es lesa papá Y re lindo el gesto Pueden seguirlos en Instagram Que esto lo hacen a un precio increíblemente barato Y quedan como duques o duquesas Se hacen un regalo así Pero porque estamos acá Miren recién llegaditos de viaje Específicamente de una gira chaco Correntina En la que otras cosas recorrí La ciudad de Corrientes Y un poco la ciudad de Resistencia Pero antes de llegar a la capital de la provincia donde nació San Martín Pasamos por la ciudad de Mercedes ¿Por qué? Porque ahí es la cuna del gauchito Gil Un santo pagano de devoción popular Que es muy presente en este canal Sobre todo en los barrios populares Yo soy devoto del gaucho Antonio Gil Y le hice una ofrenda Le había prometido ir en el 2020 A principios del 2020 No pude ir Pero este año me realicé bien en diciembre Y preparé todo para Esta vez sí llegar A visitarlo Es un año complicado Pero con anticipación Pude lograr Conseguir todos los permisos Capaz algunas personas No conocen el gauchito Este no es un video para explicar Qué es Sino para mostrar la experiencia De lo lindo que fue llegar A Mercedes Conocer la ciudad de Mercedes Lamentablemente Por los momentos que estamos viendo No hubo una movilización No hubo una concentración De gente gigantesca Como pasa todos los años Pero logramos ir Y cumplir La propuesta que le había hecho Y espero que les guste Esta experiencia Para mí fue muy hermosa Y sin más Les muestro Lo que costó llegar Con mi amigo Recia Espero que les guste Esta aventura Correntina Me había olvidado Me había olvidado una cosa Miren Donde estaba La plaquita de YouTube Ahora dejé El cuadrito Del turco de Rosario Queda bien, eh Nada, Concordia De ruta Con mi amigo Fernando Recia Esperá que me se conoce ¿Cómo andas? Ah, vos no estás preparado No, no estás preparado ¿Estás chillón hoy? Arrancaste así de una No avisaste Pero todo bien Un placer estar en tu canal Leza Pero estamos de ruta Porque nos estamos yendo A la provincia de Corrientes Provincia de nuestro General San Martín Pero sobre todo De otra grosa Se llama Margarita Mi abuela Pero no vamos Al pueblo de ella Sino a Mercedes Como dijo Fernando A visitar a Gauchito Y ver Que en este año especial Que va a ser Diferente a todos los años No va a ver la gente Que hay siempre Darle nuestro agradecimiento Por el año que tuvimos Y a pesar de todo Lo bien que estamos Así que Le metemos ruta Y No, por la mitad, ¿no? No, no Más de la mitad Nos vamos llegando A Corrientes Nos falta un tirón Todavía para Mercedes Pero Salimos de Entre Ríos Provincia de Corrientes Provincia de Corrientes Papá Opa, opa No podemos chocar a mí Por favor, te lo pide ¿Qué vas a hacer de esa? Basta, no me juegas, boludo No me mires así Que me mata Me está matando Unos ojos de mamá Te voy a hacer mierda Si vieron a la hija Que tapen tus botas, ¿eh? O por los dos pasos No sales Así que te adquilo Y luego si vieron a respirar No normal Bueno Vamos a hacer seco No le voy a dejar entrar Vamos a perder seco Tranqui, respira Acompañalo con la respiración ¿Sí? Y la boca ¿Pero no? Ah, qué lobo La punta de la... Uff Pensé que iba a ser peor No tiene nada que ver con el tabique Tenés razón Ah, la pasé re mal ¿Es feo? Abuela, así me reciben en tu provincia ¿Qué sentiste? Ay, no, nada Nada malo Pero me hice la cabeza fuerte Estoy para... Estoy para tres más, che ¿Vos te hiciste alguno ya? ¿Yo? Sí 19 llegó mi nariz Uy Nosotros nos controlamos una vez por semana Tremendo, claro ¿Qué hizo hisopado la primera vez en ocho meses? Sería un garrón quedarnos Soy un hombre ahora, ¿eh? Ahora da positivo Yo me tengo que morir Me hizo mi primer hisopado Y está dando por ahora negativo Hay que esperar un poquito más Tengo unos nervios bárbaros Porque si no, dijo No pasan ¿O no? No pasamos No pasan No ingresan a corriente ¿Qué? ¿Vos qué opinás, Recia? Estoy preocupado Yo tengo... Primero, me cae todo Y segundo Esto es peor que un... 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 No puede... No puede ser re bien el hisopado ¿Por qué sufrís tanta? Porque pensé que era mucho peor Yo tengo la nariz toda golpeada Tiene nada que ver Para poner espacio vacío Es nasofarigio O sea No toca nada De lo que ya te has estimado ¿Qué pasa, Lisa? Negativo, pa Entramos a corriente Sí, qué buena onda La hizo muy bien ella el hisopado Un aplauso para ella ¿Cómo era tu nombre? Laura, una genia Gracias Bueno, no pude zafar De mi primer hisopado Pero estamos de nuevo en la carretera Con todas palias hoy, ¿eh? Pero... Pero vamos a poder No salió el gochito El gochito nos salvó la vida Teníamos todo en regla Pero no había internet No le podíamos mostrar los permisos Pero por suerte Papá puso el pecho Hacía falta un solo hisopado Y el... Y el pibe Puso el pecho Y se hizo el hisopado Negativo Pero nos dicen que también Que ahora Mercedes está cerrado Así que otra Es una aventura difícil Pero siempre se busca el gol Tenemos alojamiento pago Tenemos alojamiento Todo en regla hicimos Pero parece que está todo cerrado Pero lo único que queremos hacer Es acercarnos un poquito al gochito Y seguir Lo vamos a lograr Estoy seguro Pero nada Hoy ya me gané el día Me voy a dormir una siesta Recia No me podés decir nada Ful sano Ful sano Ful sano Ful sano Ful sano Ful sano Es difícil nuestra vida Hicimos todo en regla De pedo Pero miren Marrincada En el... Y nosotros esto Lo venimos planeando Desde el año pasado Más o menos ¿No? Queríamos venir acá Pero desde diciembre Que nos pusimos serio No pensamos que iban a cerrar Mercedes Amigo Pensamos que iban a dejar Circular por lo menos ¿No? Chama la suerte No importa Vamos a intentarlo igual Que gran viaje Que... Pasamos por todo Último control Que yo creo que vamos a pasarlo Y... Y llegamos a Mercedes Che Pasamos nomás El... Arco... Sanitizante Estoy emocionado Boludo Nunca... Uh 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 Nos mojamos todos Pero estamos bien Estamos bien Estoy emocionado No puedo creerlo Nunca en mi vida Me hicieron tantos controles Como en este viaje ¿Vos? No, no En mi pueblo Lo controlan mucho Pero... Pero hoy... Hoy... No, es una locura Caímos Pero... Está ahí seguro Seguro que no tengo COVID Encima... Eh... Yo tengo un... Me quedó una sensación Por el gozo Como si... Como si me hubiera entrado agua En la nariz nadando Eso es la sensación que tengo Ahí vamos... Chegando Miren que lindo es el pueblo Es un pueblo argentino Argentina profunda Esto me gusta Para acá vamos a conocer El argentino Bien de pueblo Que no conocemos mucho Y el lugar de Gauchito también No, sí, sí, sí Anduvo haciendo su aventura No, no Me encanta... Es muy lindo este lugar Es que me gusta el lugar Boludo Es lindo, es lindo Muy lindo Bien de barrio Antiguo Antiguo Esas... Uy, después de tanta tensión Que pasamos en este viaje Llegar... Y están nueve meses encerrados Nueve meses encerrados Yo a mí que estoy viajando Después de nueve meses En fun fun O sea, déjenme enero Por lo menos Primera mañana ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¿Se van a ver a Gauchito? Sí, señor ¿Qué le vas a pedir este año? Lo primero es la salud La salud Eso es lo que estamos Siempre, todos los años Nosotros estamos acá Y nos homenajeamos todos los años Bien, bien ahí, bien Mucha suerte Buen año Y la mejor, loco Ahí va el auto de Gauchito Miren qué lindo, che Una más, una más Cada 8 de enero Se conmemora La muerte El asesinato Del gaucho Antonio Gil Que fue ejecutado Donde ahora es su santuario Que es a 8 kilómetros De la ciudad de Mercedes Así que con Recia Nos acercamos para el santuario A las afueras de la ciudad Acá es donde murió el gauchito Acá Ah, en este lugar Donde lo ejecutaron Ahí donde fue Tampoco es el árbol de esa época Ahí fue el lugar Donde fue desgollado Y acá fue el terreno Los dueños de este camp De este predio Son los estanceros Que están allá ¿Viste? Sí Entonces el tipo No quería que en esa época No existiera esta ruta nacional Sacó todo de acá Y los menchos Decían No, saquese Lo llevan al cementerio Y ahí empezó Quedó recontra loca Le empezaron Todas las cosas malas A él, a la familia Todo Ah, sí Entonces Del cementerio Donde está la tumba vieja En Mercedes Está en el Lo que es el 2 Digamos, ¿no? Imagina 1840 1870 Y se nos sacó En agradecimiento Al tipo Que empezó a mejorar Un poco su vida No, no Este pedazo Yo acá hace 14 años Estoy en la década En Mercedes Yo era chofer de Pami Estoy acá como administrativo En el 2010 Me fui Después las cosas Fueron mal Yo Muchas cosas Me da sé Hace 5 años Hace 5 años Me faltan 2 meses Para jubilarme Y me retiro Y una cosa Que yo le pedí Tengo mi auto Y él me lo consiguió Como yo también Entonces Eso es un No sé si vos Decirle milagro No Pero te da la mano Te da la mano Una plata Le dije Vos Gauchito Dame una mano Yo pobre la plata Te voy a regalar Una goteja de vino Y un venoso Y a los 15 días Me viene con Hay muchas cosas Que le piden la gente O hay veces Que hay gente Que le deja un vino Un agradecimiento O le deja un vino Porque si vos sos alcohólico Para que te saque El alcoholismo ¿Entendés? Acá es Vos te des Todas las placas Un agradecimiento Entonces mirá Ahí Poca Esto que es Alcides De la familia Alcides Alcides Eso es Alcides Sí, sí, sí La familia No sé si La hija Algún familiar De que daña Agabino Pero todos los años Venía con un cocino Y le ¿Viste? Para Le levantar el briso El gauchito Es uno de los santos Más populares De todo el mundo Que arrastra Gente De toda parte del mundo Vienen acá Hasta en China Hay un Este es el árbol Que supuestamente Un árbol de esa época No sé que madera era Pero era un árbol gigante Esto es una representación De ese árbol Sí, sí, sí Nada dura Me gusta Que vos Me decís la verdad No me decís Este es el árbol Pero es una representación Del árbol Es una representación Del gaucho Ahí está Pero en este lugar Estaba ese árbol Que no sé Que madera era Ahí donde Lo colgaron boca abajo Y el niño lo devoyó ¿Entendés? Pero él le dijo Cuando mi sangre Inocente y no se te sea derramada Tu viejo va a estar enfermo Como lo delé Va a hacerle favores De mi pueblo Si vos ponele Yo a veces no tengo cigarras No soy fumador Le saco el paquete Al otro día cuando lo tengo Le dejo Vos tenés que sacar Y vos devuelves Bien Eso te hace favores Nunca lo devoyes en pelota Pero él te da Hay muchas cosas Que es para la gente Deja una boquilla de vino Viene un 14 Me ha regalado un milito Chao Se lo toma Pero para Y como Esto Todos los años Salvo este año Está repleto de ofrendas ¿No? Puff Y qué pasa con las ofrendas Y se guardan en el museo Ah Se guardan en el museo Están los restos De Auchito Gil Vamos a A dejarle Una ofrenda Muy especial para mí Por Haber pasado El 2020 Que pasamos Voy a dejarle Mi placa De YouTube Creo que Que tengo que agradecer Porque no me falta nada No me quedé sin trabajo El año pasado O sea No me quedé sin comida Sin trabajo No me agarró COVID Ninguno de mis familiares Le agarró COVID Nada Lo único que puedo hacer es Dejarle Este agradecimiento Y Y volver Volver el año que viene Si todo sigue bien Porque De verdad Estoy agradecido Bueno Llegó el momento Placa de 6.000 seguidores Me está grabando Fer Que Fue el que me Ayudó a llegar a esto Como dije Es El único reconocimiento Que tengo No tengo reconocimiento Académico De nada Pero es como Mi título este Pero Es más simbólico Esto es algo de plástico Un espejito Pero es simbólico Vale un montón Mi mamá Mi papá Me cagó una puteada Por hacer esto Pero Eso también Y eso es una buena señal El de Lesa Sé que voy a conseguir Alguna vez Otra Eso es cierto Pero Un montón de gente Se muere por tener una de estas Pero El año pasado Fue durísimo Y yo estoy bien Y fuera de juego Se lo voy a dejar No es que Después me voy Y la agarro Lo dejo acá Queda acá Y nada Me dijeron que El mejor lugar Para dejar algo así Es ahí adentro Así que Sin más Se la dejo A ver más Me emociona Ahí está Cha flaquita Queda así Una buena noche El 8 de enero Del 2022 O sea el año que viene Espero volver a Visitar el gauchito Pero esta vez Sin pandemia Deseo que sea Con todo el folclore Con toda la gente Que Que se Que peregrina Para ir a ver A Mercedes Al gauchito Antonio Gil Pero si alguna persona De este canal Que esté viendo este video Visita el gauchito En algún momento del año Pueden pedir Entrar al museo Y en teoría Tendría que estar Mi placa ahí Para que vean Que Quedó En el lugar Hay todas las patentes ¿Por qué las patentes? Y eso fue Un tema de agradecimiento El auto El auto Que tienen auto Son patentes Son patentes Viejas Nuevas De todo tipo Una Dimensidad De patentes Ya Se hizo una chapa De tanto Para la familia Muchas gracias El año que viene Nos vemos Y nos vemos El museo Que esté abierto Antes de irnos Quería ver Una bandera Que había acá Y dije ¿Qué hace el discurso Argentino de Merlo? Yo conozco Yo fui al clásico De Merlo Un montón de veces Deportivo Merlo Merlo Lo huevo que vos tiraste No ¿Cómo es lo huevo Que tiene Merlo O no tenés? Así es Mirá eso A ver vení para acá El argentino Esto es Jocon River Fer Sí Pero ahora Ahora quiero que me expliquen Mirá con la remera El argentino ¿Qué hacen acá ustedes? ¿Qué hacen? Es una tradición Que tenemos todos los años ¿Vinieron a pesar de todo? Todos los años Tenemos una tradición ¿De cuál? A partir del año que viene Ya empezamos a pasar La fiesta acá Nosotros siempre venimos Cinco días antes O seis días antes De la fiesta Acá nosotros siempre venimos lugar Acá nosotros teníamos Oscar Nuestro amigo Que es él Que es el dueño de esto Y nosotros siempre Que acampamos acá Acampamos acá enfrente ¿Bien? En la cual sabíamos Que no se iba a poder festejar Pero en la cual Nosotros nos quedamos acá O sea Respetando el protocolo Que hay Y respetando A las autoridades Como el señor ¿No? Se anticiparon ustedes A todos Exactamente Exactamente Anticipamos a todos Y nos quedamos acá No molestamos No jodemos No hacemos disturbios Ni nada por el estilo ¿Esa es su casa ¿Dónde están acampando ahí? A casa de un muchacho Pero están ahí En ese lugar Es su espacio Con carpita y todo Exactamente ¿Hasta cuándo se quedan? Mañana a media partimos Mañana volvemos a Buenos Aires A Merlo A Merlo Norte A Merlo Norte ¿Por qué tanta fidelidad A Gauchito? Por todas las bendiciones Que nos dio El patrimonio que tiene Los allegados que tiene Y otra Que también Por lo menos a mí En mi caso Yo siempre Le pido un favor Se me ha dado Y un agradecimiento Estoy acá Llegar acá Y quedarme los 5 o 6 días Que estamos acá nosotros Y agradecido a él Esté fiesta o no Esté fiesta Nosotros tenemos que estar acá Por lo menos de mi parte ¿Qué se hace en esos 5 días? Estar nomás Hacer el aguante Hacer el aguante Sabíamos que iban a vallar todo Por eso vinimos un par de días antes Y disfrutar esto Y disfrutar esto De todos los años Ellos pasaron ahí Y habló conmigo Bueno Yo tenía un lugar acá Para los muchachos Para que estén juntos Y para que no tenga Problemas con la luta Con la policía Una fecha histórica Decidí un lugar Y yo también soy correntino Y añoro a esto Acá con mis compañeros Añoramos a nuestro gaucho Vengo que viene Vengo y los veo a todos Sí Con toda la fiesta 31, 31 la pasamos acá Si no nos encontrás acá Paramos acá En el frente Pero Buscá a esa guía Esto es yo Quieren seguir los gustos Ustedes ¿Me cantan una canción? De Merlo, por favor Acapella si quieren A ver, pará Pará No, no, no Esa no Llegamos, llegamos ¿Dónde me trajiste, Fernando? Un caminito de tierra En el medio de la nada En el estero de Liberá Tierra colorada Un cóndor ahí No, no es un cóndor Vaca Estoy en el medio de la nada Mirá Yendo para los esteros De Liberá Para hacerle La segunda A mi compañero Fernando Recia Que va a grabar un video También allá Y bueno Una buena experiencia Porque Así como conozco Un montón del lado Del conurbano También tengo que conocer Estos Pagos Que no quiero volver En mi puta vida Y espero que les haya gustado Este video Fue un video cortito Un video simple Pero con un lindo concepto Una linda aventura Porque fue una aventura Llegar hasta acá Difícil De las más difíciles Que hice Y nada Espero que les haya gustado Se hayan divertido Entretenido Lo que sea Que la idea Y ahora siguen En unos vlogsitos En Corrientes En la ciudad de Corrientes Y nada Pasenla bien Que ojalá Hace un buen año Y nos vemos En la próxima Qué lindo Che Las boquitas Todo Está lindo Boludo Mucha paz Boludo Mucha paz No quiero escuchar Reggaetón O sea Siempre quiero escuchar Reggaetón En mi casa Estoy Voy a comprar Una leche Y voy escuchando Reggaetón Acá Está lindo Escuchar lo que se escucha Sí Los pajaritos Los bichos La chicharra Mucha chicharra Por acá Qué hermoso Vámonos Vámonos